con nosotros, y Ramón Zelaya, pero primero vamos con Ramón Zelaya, abogado penalista. Ramón, es tan importante la figura del Ministerio Público que muchas veces se le tiene tanta desconfianza que mejor la gente no denuncia. ¿Cuál es la labor principal de un Ministerio Público? Muy buenas tardes Alberto y un saludo al auditorio. Bueno, pues la labor principal del Ministerio Público es el representante de la sociedad. Él es el quien va a tomar este papel de representar a todos los ciudadanos cuando sus derechos han sido vulnerados, evidentemente por hechos constitutivos de delito. Sin embargo, la gente no confía en los Ministerios Públicos porque su actuación ha dejado mucho que desear, y hay que enumerarlo en dos aspectos. La primera sería por una mala actuación, por temas de corrupción, por temas de negligencia, y la segunda es porque carecen en muchos de los casos de los recursos mínimos indispensables para poder cumplir su función. Se necesitan que las fiscalías estén dotadas de recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros, por supuesto. Y si los gobiernos no les brindan todos estos apoyos necesarios para su función, bueno, la ciudadanía no va a poder seguir confiando en ellos. César, Ramón, Celaya, esta situación ha sido ya de décadas. La gente tiene mucho temor de llegar ante el Ministerio Público a denunciar porque o no le hacen caso o de nada sirve, es principalmente la demanda de la gente. ¿Para qué voy si ni siquiera van a resolver? Ni siquiera van a investigar. Esa realidad, ¿cómo podría mejorarse? Bueno, pues este porcentaje de ineficacia del Ministerio Público, desgraciadamente, ha venido aumentando día con día. Se supone que con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio esto iba a cambiar. Cuando vivíamos bajo el sistema inquisitivo, los ministerios públicos serán muy ineficientes, no cumplían con su labor, y este fue uno de los argumentos centrales en la iniciativa de reforma de ley para que esto pudiera resolverse. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, primero caminar hacia la capacitación efectiva de los agentes del Ministerio Público y mejorar las condiciones laborales. Muchos de ellos tienen sueldos muy bajos, no reciben la capacitación suficiente, y el marco legal de las fiscalías realmente tiene en muchos de los casos bloqueados o amarrados a los ministerios públicos para que puedan cumplir su función de manera eficaz. Ramón Zelaya, si me permites, vamos a darle la bienvenida a César Gutiérrez, abogado penalista, especialista en derecho penal militar y seguridad nacional. César, muy buena tarde. ¿Cómo estás? Te saludo, Alberto. Saludo también al colega, Ramón. César, el nuevo sistema penal acusatorio, ¿en qué modificó esa figura del Ministerio Público? Antes iba uno a la agencia del Ministerio Público y entonces era llenar papeles y papeles y testimonios, ¿qué fue lo que pasó? Ahora ya con el nuevo sistema penal acusatorio, ¿cómo debe funcionar el Ministerio Público? Mira, alcancé a escuchar lo que decía mi colega y tiene razón. Lo que pasa es que aquí lo que cambió a nosotros antes de tener un poder, un sistema mixto supuestamente que realmente era inquisitivo, el Ministerio Público incluso tenía fe pública. Ahora cuando tienen el conocimiento de la noticia criminal, recordamos que el Ministerio Público realizará todos aquellos medios de investigación para llegarse de los datos de prueba para saber si se pudo cometer un delito y en su momento hacer una imputación. ¿Cuál ha sido el problema? Yo creo que desafortunadamente en México pensamos que con el simple hecho de cambiar la nombre de procuradurías a fiscalías y vamos a solucionar el problema que tenemos de décadas en este país. Y el problema es que incluso las mismas procuradurías, ahora fiscalías, pues tienen una corrupción sistemática que tiene que ver incluso con el mismo sistema que nosotros tenemos. Al haber incremento en el número de delitos que nosotros entendemos en el día a día y existir estas denuncias, se le pide una carga de trabajo sobremanera a cada uno de los agentes del Ministerio Público. Y estas investigaciones que tienen que realizar, por supuesto que son auxiliados en el artículo veintiuno constitucional por parte de una policía. Pero la realidad es que la ineficiencia se da porque incluso se tratan de maquillar números y datos. Y esos números y datos es para que nosotros manejemos que el índice delictivo ha bajado. Y lo hemos visto en diferentes entidades del país, incluso a nivel federal. Si tú sigues manejando nada más los datos y no te vas a la imparación de justicia, veremos nuevamente la puerta giratoria. Porque aparte en este nuevo sistema donde las partes tenemos igualdad ante lo que es la autoridad judicial, pues el Ministerio Público ya no tiene fe pública y entonces pueden ser controvertidos los datos de prueba que él aporta ante un juzgado. Y creo que es el gran problema que no han sabido cómo prepararse dentro de las mismas instituciones para hacer frente a este nuevo sistema, que de por sí ya tenemos muchos años y que en teoría ya deberían de dominar completamente. Ramón Zelaya, ¿qué opinas de la situación que nos plantea César de esta injerencia política en el poder judicial? Bueno, en esta instancia judicial de incluso hasta disminuir los delitos que realmente se cometen. Coincido totalmente con César, le mando un saludo. Bueno, una de las grandes debilidades precisamente de la de la institución del Ministerio Público es precisamente esta injerencia del poder político. En muchos de los casos tienen cuotas, tienen cuotas de asuntos que tienen que judicializar para que prueben una supuesta eficacia. Entonces, si partimos de estos vicios de origen, donde ya no nada más es una falta de capacitación, sino donde el titular de la fiscalía, el gobernador del estado o la propia autoridad política está exigiendo una eficacia simulada por medio de estas cuotas que antes se llamaba de consignación, ahora de la judicialización, bueno, pues entonces nunca vamos a mejorar y nunca vamos a mejorar porque las fiscalías en realidad no son autónomas. Esta autonomía es simulada y lo hemos visto en los estados, en la federación, y esto es lo que le da una una grave debilidad a la institución del Ministerio Público, que si no se vuelve realmente autónoma y se desvincula del poder político, esta situación no va a cambiar. Aquí, este, híjole, esto es muy grave, ¿no? De que las fiscalías sigan dependiendo o del gobierno federal o de los gobiernos estatales donde los gobernadores se vuelven verdaderos dueños de la entidad, pero, pero César, en situaciones, por ejemplo, como los robos en transporte público, los vemos en video, nos causa indignación, no podemos dar crédito que no se puedan evitar estos, y el Ministerio Público no, no manda investigar, no tratan de solucionar el asunto, en este caso tan, tan común, este, ¿aplica? Por supuesto que aplica, a ver, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cientos de videos que se dan en los tramos del Estado de México y de la Ciudad de México en esta área conurbada, en donde incluso hemos visto que la gente está harta de tanta impunidad y que termina ellos impartiendo justicia de 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 forma privada. ¿Cuál es el problema que existe aquí? Aunque desafortunadamente te digo que este nuevo sistema es la parte donde se nos complica. El Ministerio Público puede utilizar como dato de pruebas el video realizar, ¿no? Y solicitar que policía de investigación, o incluso la misma policía de seguridad pública, coadyuven en lo que tiene que ser esta investigación para poder detener a estas personas. Desafortunadamente es tanto la carga de trabajo que se tiene y que la realidad es que las mismas policías que tienen que ir unidas de las fiscalías, porque recordemos que se emana del Ejecutivo, y como bien lo dice Ramón, la realidad es que es una simulación, que estamos hablando de fiscales independientes, porque la realidad es que son una extensión del poder ejecutivo, ¿no? De los virreyes que son los gobernadores y de y del gobierno federal que es el presidente de la república. ¿Cuál es el problema? La impunidad, porque entonces si nosotros ya conocemos que en esas rutas todos los días vemos diferentes videos en que existe el robo a transporte público, pues lo que hace es realizar un operativo. El Ministerio Público puede hacer la solicitud, pero ¿qué pasa cuando de seguridad y protección ciudadana? Muchas veces no implementan o no realizan el trabajo de forma correcta. ¿Por qué? Porque todos lo hemos visto. Se les ocurre y seguimos teniendo las malas mañas por medio de los policías que detienen a una persona en un lugar distinto, muchas veces los terminan agrediendo o golpeando, y por más que tú tengas las pruebas de que esta persona cometió un delito, cuando tú lo llevas ante un juez de control para hacer la imputación, pues la defensa termina demostrando que fue detenido en un lugar diverso a donde lo manifestó el informe policial homologado, demuestran que una retención ilegal, porque dicen que lo detuvieron a las cinco de la tarde cuando lo detuvieron a las doce, mientras lo anduvieron paseando, demuestra que por lo menos sufrió algún tipo de tortura de carácter físico, pues los jueces por más que quieran y por más que un ministerio público demuestre que tuviera los datos de prueba suficientes para poder hacer una imputación, pues el juez lo tiene que dejar en libertad. Y es el problema que no nos hemos preparado para tener la capacidad de afrontar este nuevo sistema, que lo copiamos de 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 un país en grosajón, pero cuando llegó a México lo quisimos hacer a la mexicana y no supimos cómo hacerlo. Válgame. César Gutiérrez, Ramón Zelaya, pues bueno, no son alentadoras sus visiones sobre el sistema de procuración de justicia, pero es la realidad y hay que poner los puntos sobre la IES para que esto, esto se trate de mejorar algún día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Alberto, un placer. Ramón, te mando un saludo. Tenga buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en dos minutos. No se vaya. Estamos en Meganoticias analizando el tema de los ministerios públicos, los fiscales encargados de procurar la justicia en el país.